La décima para mí es más que oxígeno y sangre, es como en la tierra el cangre que desde niño aprendí. Con la décima aprendí a vivir más satisfecho porque ella me dio el derecho de educar mi inspiración. Es el otro corazón que me ha latido en el pecho. La décima improvisada es niña que sale a tropel, sale del pensamiento a la boca. Ay, no me sale. Y claro, porque es que la décima y el verso improvisado se considera un arte y hay que cultivarla como mismo logramos un árbol. Plantar la semilla, regarla, cuidarla. Para eso, para eso ensayan hoy aquí Arián y Sandy. Dos jóvenes que los segundos sábados de cada mes se juntan en una peña todavía sin nombre para defender y cultivar la décima. Realmente creo que técnicamente se puede preparar una persona y puede llegar a ser la décima. Como de hecho, hoy por hoy preparamos niños en nuestros talleres de repentismo infantil y adultos por cuenta propia lo hacen y aprenden a ser la décima técnicamente. Pero creo que la poesía, como parte de la estrofa, esa tiene que nacer con el poeta. Tiene que haber una emoción básica propia del hombre, del ser humano, que logre dominar el término poético para poder llegar a decir estoy haciendo poesía, soy poeta. La décima perfectamente se puede hacer, se puede llegar a hacer en un momento de la vida. Pero la poesía nace con la persona. Cambia de un do, un do mayor, maestro. ¿A dónde? A dónde. Esa es la cosa. Muchacha, tus ojos son como pedazos de cielo. Esa es la cosa, Guajiro. Muchacha, tus ojos son como pedazos de cielo. Y una cascada a tu pelo que moca mi corazón. Monta y vamos para la cumbacha. Suelta el pie y baile una guaracha. Bebe un trago y muévete, muchacha. Que con uno nadie se emborracha. Y después que estés aquí. ¿Tú sabes qué cosa, Sandy? Para que se lo diga a la jefa. No querrás volver a casa. La tonada, desde que convivimos en nuestro, bueno, en mi caso, en nuestro campo, como comencé, porque básicamente escuchamos a alguien cantar, interpretar en cualquier modalidad del género de la música como tal. Y la tonada es parte de ello. Escuchamos cantar una melodía y nos adaptamos a ella, nos afinamos acorde a ella por lo que nos gusta, nos gusta la forma de interpretación. Y la tonada es como una canción igual. Creo que la tonada, sí, la tonada se puede ir con el tiempo educando, en este caso, en el poeta, en el intérprete que la venga a desarrollar. Y lograr realmente ser un gran tonadista, sin tener una base que lo inspire a hacer la tonada como tal. Como parte del oficio como tal, el oficio de la interpretación de la tonada, la improvisación o la escritura de la décima también, lleva en su estudio, como toda materia. Realmente, a veces hay personas que tienen el criterio de que dicen, yo nací poeta, soy poeta, y no tengo que hacer más nada que ser poeta, porque no tengo que hacer más nada para educar a mi poeta. No, creo que no es lo cierto. El poeta tiene que educarse como se educa cualquier otra materia en la vida, como que se educa en cualquier otro campo en el ser humano. El poeta tiene que prepararse, tiene que leer mucho. Dicho, y una vez más dicho, y lo seguiremos diciendo, el poeta tiene que prepararse y conocer de todos los entornos que lo rodean, porque realmente la preparación, el nivel cultural de una persona, es lo que dan la calidad o el nivel de su poesía. En estas peñas, muchos temen confraternizar, pero al final ganamos todos. Los poetas que se enfrentan y el público que los admira, enriquece su vocabulario y sale fortalecido y hasta medio rimador. Está el caso de que puedas llegar a un lugar, te orienten, te indiquen que debes trabajar cierto tema, no tienes dominio del tema, por facilidad utilizas, haces la décima porque tienes el dominio técnico para hacer la décima, haces la décima, pero realmente a veces lo que dijiste del tema es como tal el nombre del tema, el subtítulo, pero no trabajaste la idea que te están exigiendo que trabajes en la décima, indiscutiblemente, ahí queda la calidad del artista, del poeta, en este caso, completamente perdida porque el público que te ve una vez dice, así como lo vi, es para toda la vida el poeta. Tenemos esa característica muy similar. Oye maestro, para la peña que viene vamos a cantarle a la ciudad de Cienfuegos, entonces, dame un fondo musical ahí, ¿verdad? Oiga, eso llama la poesía. Yo le diría, Siempre fuiste Fernandina de los ángeles de agua, diamante, de sal y agua que encandiló la retina. Sobre la costa surina haces que la paz alfombre belleza para que asombre el canto de tus labriegos que bañaron con cien fuegos la grandeza de tu nombre. Como diría Arnaldo Figueredo, el maestro, cien fuegos de mangle y roca incrustaron tu figura en la desembocadura náutica de Guanaroca. Fortificaron tu boca a urbanistas de cristal y emplumando el litoral gaviotas almidonadas igual que naves aladas sobre columpios de sal. Llegó de España la Espinela con igual estructura que la décima pero la décima es cubana. El modo de hacer la décima, el criollismo de nuestro país es lógico y reconocido en la décima como tal y más cuando lo hacemos por diferentes tonadas que también es propio de nuestro país porque ya le fuimos buscando, le fueron los grandes buscando la vuelta, el modo de interpretación y nosotros continuamos siempre respetando el origen su origen español, el origen de la Espinela como tal pero nada, la cultivamos en nuestro país y con la mejor intención la defendemos conociendo su origen pero sabiendo que está platanada en nuestro país. El público a veces te exige una cosa más preparado para otra porque piensas, por ejemplo, llegas al campo y tú dices voy a traer al campo una poesía linda una décima rebuscada y el campesino, el guajiro no quiere esa décima el guajiro quiere tiranteja el guajiro quiere ironía en tus versos que te fajes, que agredas esa es la décima que quiere el campesino llegas a la ciudad como acá que hoy por hoy gusta mucho la décima en el público joven, muchos universitarios y entonces vienen a deleitarse con poesía no buscan esa ironía no buscan esa agresividad en el verso entonces todo está en saber llegar al público que tienes al frente en ese momento no está como tal en pensar si la décima tiene que ser un poco rebuscada tiene que ser culta o tiene que ser realmente brava como le decimos tradicionalmente los que la trabajamos hoy la mayoría de los poetas estamos en la ciudad aunque tenemos origen campesino aunque tenemos las raíces en el campo la mayoría de los poetas la venimos a trabajar acá a la ciudad y está gustando más la décima en la ciudad en el público joven como anteriormente les decía en la expresión como tal de la poesía está gustando en espacios que hoy por hoy propicia la ciudad y son amenos para el disfrute del público citadino en el campo a veces llegas y sucede quizás es por el poco vínculo que se mantiene actualmente con las comunidades rurales en el tema de la... en el género nuestro en el género tradicional a veces llegas al campo y te dicen ¡ah! a través décima vez quizás también sea porque siempre contaron con la presencia de la décima saben lo que es la décima y quizás como dice uno están un poco como que aburridos como cansados de la décima vez pero sin embargo el público de la ciudad acepta más la décima yo creo que la décima vez por hoy se ha convertido en citadina la décima se trabaja más en la ciudad con los orígenes plenamente como ya me decías en el campo pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa cojo lo que a ver ¡jajaja! 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 ¿Por ahí bajólo? ¡ay! ¿Cómo quieres tú, así no quiero yo que me quiera nadie? ¿Cómo quieres tú, así no quiero yo que me quiera nadie? Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Te di el corazón entero y me lo entregaste en pedazos Te di el corazón entero y me lo entregaste en pedazos Por Dios, ¿cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Y a la brava no, que me quiera nadie, óyelo rico Bajiro, Bajiro, suéltalo, suéltalo Las diferentes direcciones de cultura en la provincia También nacional, el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado Ha tenido gran interés en cultivar, en preparar jóvenes talentos En el caso de la poesía, de la donada Tratando de proteger las tradiciones Y acá la provincia no se queda atrás La provincia lleva un buen movimiento en la cabecera como tal Con los talleres de arrepentismo infantil Que también van a ser extendidos a todos los municipios paulatinamente Acá contamos con tres talleres de arrepentismo infantil Tenemos uno en Caonao, por la Casa de Cultura Caonao Tenemos uno en la CEN y tenemos un taller de arrepentismo Acá en la cabecera municipal En el distrito creativo, la gloria Entonces, creo que hay niños con cualidades para hacer la décima Creo que hay niños con cualidades para interpretarla Y niños con cualidades para cantarla como tal Pero también los hay con cualidades para disfrutarla Porque en el caso de acá en el distrito Tenemos un grupo de niños Tenemos 12 niños Cantados de los 12 niños 6, ya me escriben la décima vez 2, la cantan Pero el resto de los niños la disfrutan Y eso vale mucho Y como decía nuestro metodólogo nacional Vale mucho que un niño admire algo que estás haciendo No importa que lo haga o no ve Quiere decir que las raíces están vivas Y es lo que estamos defendiendo Y después de este encuentro ¿Qué tienes que decirle a los jóvenes Que sienten que pueden expresarse en décima? Si realmente la sienten Pues que la eduquen Que la continúen trabajando Pero que nunca se aparten del lindo camino De la improvisación De la imaginación Y de nuestro arte La recomendación está dada Adelante La décima espera por ti Hazla brotar cada día